Fueron agentes pertenecientes a la sección fiscal de la Guardia Civil en la aduana con Gibraltar, los que se incautaron de 1.500 cajetillas de tabaco de contrabando este pasado lunes durante un control de los habituales en el paso de vehículos. Cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que se encontraba en la cola para salir de Gibraltar, el conductor del mismo realizó el ademán de parar para posteriormente reanudar la marcha y darse a la fuga, intentando durante el transcurso de la arriesgada maniobra atropellar a un agente de los que se disponía a realizar una inspección. Posteriormente una patrulla salió en persecución del vehículo que fue alcanzado poco después cuando salió de la aduana. Lógicamente el conductor del turismo fue detenido y tanto las diligencias instruidas como el vehículo y el tabaco se pusieron a disposición de la autoridad judicial.